¡Suscríbete al canal! ¡Uy, Guirazábalo! Eventualmente tiene el triple Pero después que va hacia el aro El poder de salto y su atleticismo le permiten Sale rápidamente Moreno En zona ofensiva, interceptaba Mérida al final Tres segundos le quedan al marcador Allí por tablero adentro, mis amigos Esta de Luis Mérida Y además tendrá Un adicional, le queda el reloj Un segundo con 67 centésimas Aquí vemos en la repetición como termina Luchando esa pelota Moreno Moilita a Lugo Defiende Mérida Larga distancia Desde la línea de tres ¡Sí, señor! Si el tiro libre de inmediato se transforma en 1-3-1 Porque alguien sube referenciarlo Así que habilitó Sucre Muy buena defensa de Germani para no dejarlo definir Peña Con Germani Devolución A larga distancia Y esta de tres Para Kelvin El pecador 45 por 39 Dos primeros puntos En este tercer cuarto Ya se fue el primer minuto Sucre con Lepérica Muy desarca lo defiende Germani Rápidamente ya le quedan 5 segundos en esta ofensiva Viene saliendo para tomar el disparo Eje central Desde la línea de tres ¡Sí, señor! El da corto Sucre Con el balón rápidamente con Mijares Territorio de ataque Resbalaba José Javier Bracho Pase de Globo arriba Para Luis Duarte Y el alio Pudo clavarla Pero la dejó allí cerca en el aro Excelente jugada Que le da ventaja de 12 Se reanuda la acción del compromiso Ofensiva para Centaures de Portuguesa Se la gana Duarte A ver esta Se va a venir arriba Poniendo las élites en marcha Abolcada para Luis Duarte Luis Mijares Arias Mueve con Rondón Rato parado en la zona pintada Curbelo Que sale Carril central ¡Aplotadora! Los dos puntos Para el pequeño Douglas Rondón Y tendrá un adicional Desde la línea de libres Revancha personal De ese último foul Valera buscando compañía Dulbarán defiende muy de cerca Ibil Núñez Mira Sábal Ante Duarte Recibe la falta Le dan la continuidad Así que vale el sexto Y tendrá un adicional Ese es el movimiento Característico De Luis Guirazaba Ese cruce Muy bajito Perronda Comienza el último cuarto Pedro Caraballo Ofensiva Para el equipo de Gigantes Allí la intersecta Rápidamente Sulbarán Y se va a venir Tres contra uno Decide Y la deja Valera recibe la esférica Defiende Duarte En que el espacio La deja muy bien Al centro Y el bloqueo Inmenso por parte de Duarte Le niega Rápidamente Rondón Busca más el contacto Germán Y que Canasta en sí Desde la línea de tres Fernando Lucena Sí señor El triple Que le da ventaja De 10 a Gigantes Sipen 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 Gracias.